Por lo menos un punto Saca de donde este pinche equipo wey Tiene pelo en pecho y la experiencia papi 3, 2, 1 Comenzamos Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal En el canal de Susquecobate de Nogadin Chiquetín Nuevo video en el canal Y es amigos y esta vez traemos nuevamente las competencias Pero traemos un reto muy famoso que esta en Tik Tok Puchín Chiquetín Así es lo traemos, obviamente es de comida lo que nos encanta Comida lo que comemos Y ojo Nogadin aquí les dejo la tabla actualizada de como vamos Pues vamos empatados Nogadin Y nosotros el equipo negro va atrás de ustedes Está muy reñido esto amigos y cada vez se pone más emocionante Porque la banda se anda aferrando cada vez más Así es yo sé que ahorita igual faltan algunos del club Porque tienen compromisos amigos Y no se les puede obligar a grabar Pero vamos a darle con los que estamos Nuevamente ojo Nogadin aquí va a quedar Destreza y que comas rápido Destreza y rapidez wey Y que tengas buen estomago Bueno en mi equipo hay vatos que tienen estomago grande Como yo pues wey panzudos Así que lo dejamos con Bueno amigos estamos a punto de empezar con esta dinamica Ojo aquí en Nogadin el instructor les va a decir como va Y tenemos que ser agiles y rápidos a la vez Un ejemplo no, oye Carrizo yo voy a tirar Venga empiezo a tirar, empiezo a tirar Cae La paro no Tira la Ahí está La paro Vengo por acá extendido Y empiezo a comer Como ven amigos hay una pizza entera Completita Y empiezo a tragar Mientras Carrizo no pare la botella Yo voy a tener que ir Ok yo lo hago no Ajá Ahí está Nueva botella hay que seguir comiendo Yo estoy tragando 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 Así que amigos ya saben el primer equipo Porque van a ser duos de dos Primer equipo de duos que cabe La pizza será el primer punto para ese equipo De ahí pasaremos al siguiente reto Así que tienes que comer muy rápido Comer rápido wey La pizza está pesadita Y lo que viene está medio pesado Y al último algo más o menos Pero vamos a estar así Mira wey Ahí lo van a ver Así que va a llegar Ojo va a haber también un repechaje Porque como vieron faltaron varios Así que uno del equipo negro y naranja Va a repetir Va a ayudar al que le falta Su acompañante Así que comenzamos Ah la nariz No viejo Estamos hablando Le ando dando consejos ¿De qué? Realmente ya se volvió loquita ¿Cómo? No sé en qué momento El CJ se lo llevó a los Estados Unidos Wey Allá se lo enclochó Mira lo que lo convirtió Más la que estuviera bonita Fue está en toda la árbola Es que es su prima wey Hace mucho calor Ay quiere ver la pelona Se dice ¿Por qué se ve la pelona? ¿Está listo para comer? No se pregunta Para comer no se pregunta ¿El comodín? El comodín Hambre, hambre, hambre Ya, ya Ya se hambre Tengo hambre ¿Otra vez mi equipo? Mira por lo que veo A ver de tu equipo ¿Cuántos son? La neta contando Cuatro originales ¿Cuatro? Comodín Amigos Como vieron Somos cinco Nada más ¿Qué pasa con tu uniforme? Me perdió la playera negra Wey Wey El uniforme se trae Wey Se trae el uniforme Si ya te querías hacer naranja Wey Anda, vete La neta Aquí hay puro garra y corazón Allá es pura mierda Wey Puro TRM Wey Estamos veniendo al tío Wey Ah no ¿No se va con nosotros todavía? No, porque se va a ir con aquel equipo automáticamente Mami Yo lo quería yo a mi tío Wey Hey El uniforme Cuando vas a jugar a fútbol ¿Qué? Vas con esa playera Voy a comprar otra Voy a comprar otra ¿Cómo no vas a comprar otra? Estas son especiales ¿Veas dicho? Me da la ropa Saca de donde este pinche equipo Wey Wey Hay que ver ¿Quién va a ser el primer dúo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se la quiere rifar? Los dos primero ¿Y la cocha? No Es pizza Wey No lo van a acabar Ay Dios Ay Deberga 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 Yo digo Que mejor El chino Ya vas al fracaso De una vez ¿Lo quieren ustedes? ¿La pizza? Sí ¿La pizza? ¿Están seguros? Yo el pollo Yo el pollo El pollo treco No No ¿Quieren que yo me quede sin playera también? La pizza La pizza Bueno Entonces reto Jorge y La Cocha Van a ser el primer equipo que van a pasar Y competir Por devorar esa pizza Amigos Así que Fuerte Deberga Bueno equipo naranja El día de hoy Tengo una estrategia mejor Está bien que quieras a tu hombre Pero déjalo un ratito Deja un ratito a tío Betito en paz Mira Yo también ando de Cusco viejito Siento que El dúo Mejor que va a ver ahorita Van a ser el tío Pansudo y el Leo Por Pansudo Bien discriminado ese mierda Está bien Está bien Venga Van ahí primero ustedes Y después voy yo con tío Betito Y el Carrizo Vamos a ver con quien va a tratar ¿Quién va a tratar? ¿Quién va a tratar tú con tío Betito? Segunda El pollo La tercera Sí Al pollo Sí 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 Con el tío Betito Vamos a entender bien ¿Vale? ¿Estás seguro? Al último Es hombre No porque tenga el pelo largo Para ir mujer Allá está su amor Allá está su amor ¿Por qué todo el mundo desea a mi papá? No sé Es que Es la experiencia Si lo están buscando por dinero Lo único que le va a dejar Son unas máquinas Las astrellas Mira Este cuerpazo Porque se piensa que tiene tesor Tiene pelo en pecho Y la experiencia La experiencia local La experiencia local No Él está pegando Acuérdate que México se la aperló Ah Las perlas Alan ¿Tú sabías que mi papá cuando fuimos a México se puso perla? De hecho yo le mandé un mensaje y le pagué la operación ¿Cómo? Ya la internaste No te puedo decir Si eres confidencial Ahí viene De hecho Cállate ¿Qué? Nada amor Todo bien ¿Por qué? Mira Solito viene Solito viene Y no como otras Yo no te tengo que estar buscando Las bonitas Muchas gargolitas Bueno amigos Estamos a punto de comenzar esta competencia De quien come más rápido El reto de la botella Ahí vamos al tío gordito Y al Leonidas Ya Ahí está Ahí está Mira esa tecilla Bueno amigos Vamos a comenzar este reto Vamos a ver quién es el más habilidoso Vamos a darle Venga hijo Trata de Aguanta pues Trata de Trata de Aguanta Jorge Verga Güey Me estás despelucando Aprovechalo Aprovechalo Si te está Aguántame Si me estás despelucando Mira güey Aprovechalo ¿No será que le sacaste a tu papá o? Joder Mi papá no es gallina Estamos a punto de comenzar Esto comienza en Tres Dos Uno Comenzamos Eso Venga amigos La cocha empezando a comer Esto Agua la cocha ya va a romper Cuánto avanzó Mire ahí está lo que avanzó Ahí va a reto Jorgach Échale tu pedo Mira no van ni una Venga amiga La cocha Venga cocha Venga cocha Venga cocha Bien Mordidas Mordidas Bien cambio Ya vamos avanzando un poco Venga cocha Venga cocha Venga tío Venga tío Venga Bien cambio Venga cocha Hay ahí refresco cocha Estoy buena tío Está bien No tomes tantas aguas No tomes tantas aguas No tomes tantas aguas Empezas a abrir el refresco Madre desde que horas andas ahí con esa madre Venga 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 Un dato interesante amigos El reto era muy bueno Están muy lentos tío Están muy lentos Era muy bueno en este reto O es bueno era Si la neta porque ya Aguada 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 con el cop cala Aguada con el cop cala Exacto exacto Aguada con la masita Bien 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 vamos Alan Aún queda queda la mitad eh Venga cocha Eso Nena A la vez Aguada 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 Venga 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 Aguada 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 y tragando aguada Venga 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 Buena grande Puede comer lo que quiere Hoy su novio asurre No le dicen que la dieta no te da ¡Hala! System no Sigue 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 Tu sigues A ver a ver Dato interesante Dato interesante Hoy puede comer lo que quiera Hoy no le prohíben comer nada Venga cocha venga Otra vez venga Esto tío venga Muy bueno Venga venga Haces dieta en las mañanas, corre en las tardes Venga cocha venga cocha Venga cocha Venga cocha Bien 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 Venga venga falta poco Con la cocha Venga venga que la cocha está acelerando Esto está comiendo como un Deborando esa pizza amigos Y Reto Gorgay es el que menos ha comido Cómo va el equipo negro Con este concurso Venga Excelente Todos esos Ben Health que se comió temprano Lo está tirando a la basura De que está hecha la cocha De que está hecha la cocha De que está hecha la cocha Concha vien jugando Por un momento olvidó que tenía que ir la cocha Ya 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 Concentrado Échale Échale Vuelta poco Alan Venga Venga cocha Venga cocha Venga Alan Apúrate Alan Apúrate Alan Apúrate Alan Apúrate Alan Venga cocha ¡Ganamos! ¡Tempo! ¡Ganamos! ¡Aquí primero, acá primero! ¡La boca, la boca, la boca, la boca! ¡Ganamos! ¡La boca, la boca, la boca, la boca! ¡La boca, la boca, la boca! ¡La boca! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo tengo, no lo tengo! ¡Ahí está! ¡Venga, tíos! ¡Venga! Amigos, el equipo negro acabó la pizza primero Pero de tragar no acabaron Así que no se puede contar mientras no acaben De digerir eso, entonces el equipo naranja Lo hizo mejor, tragó todo Es que mi compañero tiene el intestino delgado Yo tengo grueso Mira todavía No mames Se nos cayó el refresco Y no había para rellenar el vaso Eso nos afectó Tiene yo esperanzas de mi equipo Ahorita vamos a ir Pero no hay pedo, lo vamos a recuperar Bueno amigos, el primer punto es para el equipo naranja Esto no se acaba todavía Se acaba hasta que se acaba con el fútbol chavos No manches, estuvimos a punto de ganar Así de ganar Pero no pudiste bajar el bocado Es que si lo tenía, te digo, porque el refresco se cayó La cocha Esos pendejos, dicen pura mamada En vez que se queden callados Esa pollo No mames wey, escupí todo el refresco wey Ahora amigos vamos a pasar tu servidor y el chino Tiene un reto Venga, venga, tú puedes Es de la traga toda Sí, es de la traga Poyito, el siguiente platillo Oye, wey fácil Carne wey Carne Masa nos dieron, verga Está bien la dieta Pues bueno amigos, vamos a pasar con el chino Chino ¿Debora? Machín wey, machín Me la voy a tragar todo Con todo y cuero Bueno, así que, vámonos De la nariz no No llegó a los 50 mil así que valió verga su rinoplastia wey Pero sigue en pie No, ya no Era dos días nada más wey Hagamos una cosa Vamos con tu amiga la Tevi Es que verga, el pobre Tevi Ni le he visto tiene dos meses wey No digan mamada Pero va a dejar tipo Mike con Jackson Es que verga, prefiero quedarme así wey todavía wey La nariz no chavo Eh neta, que buena Que buena Cocha, que buena Cocha Es que es la cocha blanca Cocha blanca dice Ah, esos son como morenos, los coches morenos Cocha divina Ni que estuviera ahí emperlada la nariz Buena, buena chavo, buena CJ Buena, buena CJ, buena Teborito, buena, buena, buena Bueno, ahora vamos Jugaron bien Vieron un buen ritmo así Yo sé que estuvo un poquito difícil por la masa La sorilla estaba dura Pero bueno Llegamos un punto adelante Pero no hay que ¿Por qué wey? Se me toco el chingo del pollo Ah, vale Ah, se me vio rico Ya no vas a poder Si quieres puedes participar Es de repechaje Pero no va a haber pollo No va a haber pollo Pero ya no va a haber pollo Ahorita se la van a rifar Ahorita se la van a rifar Tio Betito El más rápido del oeste Comiendo ya lo demostró una vez La comida hamburguesa 30 segundos No recuerdo Pero se devuelve a volar Así que vas tú El monstruo de la comida Con el más rápido del oeste Estaca esa maldición Que tienes adentro Tenemos que ganar Si volvemos a perder Te juro que ya no juego Con este viejito Lo voy a ver Venga, así que va Team Tio Betito y Gacarricien Venga tío Con todo, con todo Venga Bueno amigos Estamos a punto de iniciar La segunda contienda Equipo Tio Betito Gacarricien Contra Wicho y Chino Vamos a ver Quien se la come más rápido Quien se la come completa Más rápido Perdón El pollo completo Así que No se vayan La loquita La loquita sí La loquita sí Vale Esto comienza la cuenta de tres Una Venga Chino Venga 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 Chino La primera era Venga Venga Gacarricio Venga Venga Carrizo No te pongas nervioso Carrizo Venga 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 Traga 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 Métetela Toda Métetela Métetela Carrizo ¿Dónde está? Machín 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 Llévalo Machín Chúpalo 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 Ya tan rápido Agua Venga 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 Dale 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 Traga 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 Tío Es más rápido Es el más rápido Es el más rápido No va a fallar Mástica el hueso 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 Venga, venga, relajo, relajo, relajo. Rápido, rápido, rápido. Todo, rápido. Venga, venga, todo, padre. Órale, órale, órale. Rápido Chino, el profe. Papi, te acabas limpia bien esto. Dale, dale, dale. Acábala, acábala, ya cábala. Eso, eso, eso. Venga, tío, eso. Perfecto, tío, perfecto. Me aferrante, Chino. Eh, que no ame. Chino. Apurense, ya, Chino. 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 Cábala, chino. Cábala, chino. Cábala, chino. Cábala, chino. Y acuérdense que no deben de... Se me sale la boca. Dale, ya. Chino. 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 Mejor me iré a ir del equipo naranja, güey. No tiene ni estómago, güey. Se quieren cuidar. Ay, señor. Hay que apretar la salición. Me sorprendió que tú te aferraste con la pizza, güey. Último round, chavos. Hay que confiar, ¿se voy yo? ¿Con quién? No la pelaron, eran dos de tres. Es por el orgullo, pero vamos a ganar, papi. Venga. Bueno amigos, como vieron, tío Betito sacó la casta como la otra vez de la hamburguesa. Come muy rápido tío Betito. Igual Carrizo. Carrizo es la máquina devoradora. Es un poco más lento, pero igual sacaron la casta y obtuvimos otro punto a favor. Quipo naranja, vamos bien. Perdimos la segunda ronda. Es que sinceramente comer rápido es muy complicado. Y el pollo, las pechugas, tragarlo así en seco cuesta demasiado. La verdad es que mi papá es un monstruo para comer. Y obviamente tiene al Carrizo ahí también. Que por lógica ya saben que es uno de los campeones para comer igual rápido y come demasiado. Así que ahorita vamos con la última ronda. Ojalá saque la casta de mi equipo por la honra que sea la honra que saque. Perdiste, perdiste. Tú perdiste. Anda, tú vas a jugar todavía. Tú eres del equipo otro. Tío Betito tan solo se hubiese venido con nosotros, güey, le damos la madre de todas esas cosas. ¿Pero por qué? A ver, dime, ¿qué es lo que está fallando nuestro equipo? Tan solo se hubiese venido mi cara. No, güey. Con el equipo, hubiéramos ganado, güey. La neta, güey. Tiene el intestino viejo pero aguantador, güey. Ajá. Ya es de antaño, pues, güey. Pero no mames, güey. No me graben, güey. No, ni llegó a 50 mil likes, güey. Total, ni quería yo, güey. Total, me ayudan a la TV. Bueno, amigos. Ahorita en el último reto va a pasar el equipo completo. A excepción mía y del Carrizo porque vamos a manejar las cámaras. A ver si es que con el equipo completo podríamos hacer algo, eh. El puntito de la honra, güey. El puntito de la honra. Vamos a ver si con el equipo completo, eh. Así que, güey. Mucha suerte. Venga, sabes. Que nosotros la necesitamos, son chingos. Un consejo, tío Beto, para toda la plebe de acá. Coman con ganas. Mmm, Dios. Mucho, mucho, mucha hambre. Estoy, estoy triste, mire, ya. Vamos a pasar, ya vamos a perder. Su hijo no tragaba bien la pizza. Esto y esta, la lojita. Puta madre, el huesito se le iba, güey, no. Pero le pusieran una venosa, así se la tragaban toda, güey. Pero bueno, vamos a pasar el equipo completo, eh. Así que, ojalá. Eso sí le gusta. Eso sí le gusta. Eso sí le gusta. Soy madrina de su hijito. Es ternurita, el chino me grabe la nariz. Tío, tío. Tiene el fe de que su chungueye que más lo chinga, ¿verdad? Ya está ahí. Es el que me llevó paja por eso. Vale, pero venga. Equipo. Equipo cuero viejo. Ahora, ahora, ahora. Equipo cuero viejo. Ahora sí lo quiero, sacó la casta, ya somos ya ganados, rompió con todo, para que veas, para que confirma, ahora sí, ahora sí, pero yo creo que mira, sabes cuál fue el truco, que se quitó la placa inmediatamente, cosa que no había el público, y se lo tragó así entero, aspiradora, inmediatamente, bien rápido, ahorita damos todo el equipo, excepto el carrizo, ya les ganamos dos rondas, nada más queda humillarlos, perdieron, ya perdieron, hay que humillar los lacros, 3 cerros, nos organizamos, voy primero, quien quiere hacer ese mismo, tercero, tu, último este tibetito, último, el rápido, el decierto, 1, 2, 3, cuero viejo, bueno amigos estamos a punto de comenzar el último reto por la honra, por la honra va a empezar a arrancar la minicocha, minicocha, hay 6, 3 gelatinas y 3 blandas, así que vamos a ver que tan veloz eres, saca el punto de la honra, Jale, a la caída de tres comillas esto, ahí. Tres, dos, uno... ¡Sale, Peluchín! ¡Peluchín! ¡Peluchín! ¡Ya va a pasar el que coma, Peluchín! ¡Jala, ay! ¡Malala! ¡A la madre! ¡Puta madre! ¡Y sale! ¡Peluchín! ¡Peluchín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peluchín! ¡Chimento el peluchín! ¡Está bien! ¡Chimento para tomar! ¡Te grueguen! ¡Ah! ¡Qué maldita ese entonces! ¡Muja madre! ¡Lindísimo! ¡Dale! ¡ Para Pek! ¡Gooooo! ¡Para mucho! ¡Cuidete! ¡Vamos a la paleta! ¡Sí, más que es eso! ¡Está perrado! ¡Así que está ahí! ¡Masquele pues! Puedes, 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 puedes. Ya, déjalo, déjalo ahí. Ahí está. Venga Kevin, venga Kevin. Puta madre. Puta madre. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No mames! ¡Y nada más! ¡Tágalo, tágalo! ¡Ya! 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 ¡Gala! 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 ¡Toda la media! ¡Toda la media! ¡Qué vacío papi! ¡Gala! ¡No ganaron muertos de hambre! ¡No muertos de hambre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, güey! ¡Me ame! ¡Me ame! ¡Jajajaja! ¡Qué pendejo! ¡Vamos a Chile! ¡Somos a Chile, papi! ¡No, mames! ¡Anda, canada! ¡Argentino de mierda! ¡Argentino de mierda! ¡Ey, argentino! ¡La neta! ¡Quinche equipo jodido, güey! ¡Equipo jodido! Si era venido el mole, ese mole si saca la casta, güey. ¡Muy malto! ¡Tiene que terminar el equipo de los mexicanos! ¡Pero estás aquí! ¡Pero el equipo jodido, güey! Falta que nos pongan un reto de circuito, güey. Ahí la vamos a armar. El otro equipo no trae nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Pues bueno, amigos! ¡Venga, venga, venga! Lamentablemente perdimos otra vez. Afortunadamente ganamos otra vez. ¡Jajaja! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! La neta es que sería diferente una competencia de quien come más. O sea, en cantidad. Esta es rapidez, güey. Entonces ahí nos veremos las caras nuevamente. Nos vamos a topar y vamos a ver quién hace la mayor cantidad. Ya sea de tacos, alita, no sé. Ahí déjenme bajo la caja en los comentarios. Pues bueno, nuevamente se postulan en la tabla un punto arriba. Arribita, arriba. Papá, así vamos, mira. Uno, 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 uno. Así es, ya. Ahí vamos a ir. No sé, ya en las finales se va a ir viendo esto. Se va a poner más emocionante. Así que, pues bueno, así hemos llegado, amigos, al final de este video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te den notificaciones a tiempo lo que estamos viendo aquí en Somos KKW. Esto es todo, amigos. Yo soy Wyn Wicho. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Están juntos, güey. Mira, mira. Ah, ya empezaron. Está más triste. Las pelonas. Hasta el próximo video.